El rezo es para Justina, el pedido de corazón es para Justina y para 7.800 personas también que están esperando un órgano. Pero ella tiene toda la atención porque está en emergencia nacional. Su salud se fue deteriorando paso a paso y este corazón tiene que llegar rápido. Ayer se hizo un abrazo en la Fundación Pabaloro, ayer lo anunciamos aquí. Y lo importante es esta fuerza inmensa que está haciendo este grupo de personas y todo el país por ella. El mensaje, donar órganos. Salva vidas. Se reunieron sus papá, mamá, amigos, compañeros y maestros. Se estrecharon manos para un abrazo que rodeó la puerta de entrada de la Fundación Pabaloro, donde Justina espera desde hace 3 meses un trasplante cardíaco. Toda esta gente que está acá y muchos otros que no han podido venir y que hubiesen querido venir, quieren darle un abrazo grande a Justina, quieren estar con ella, quieren darle besos. Eso no es posible, entonces decidimos juntarnos todos acá, de que ella vea a toda esta gente y mucha más que hay dando vueltas por ahí, que la quiere, que desea que ella esté bien, que se inspiró en la campaña que ella ideó. La campaña por Justina la inició ella misma cuando le dijeron que necesitaba sí o sí el trasplante. El 31 de julio pasado se había descompensado y cuando la llevaron al médico le diagnosticaron que esa miocardiopatía que tenía desde el año y medio de vida había derivado en la necesidad de un corazón nuevo. Cuando se enteró de que había que cambiar su corazón, obviamente fue un golpe duro para ella como para todos nosotros y enseguida se le ocurrió a ella, el papá este la ayudó, porque ella dijo, bueno, yo quiero mi corazón para mí, pero también quiero ayudar a todos, a todos los que nos necesiten. Y ahí se pusieron en campaña a su papá junto con ella, ella pintaba corazones en sus primeras internaciones, estaba muy contenta, lamentablemente el tiempo va pasando, su cuadro se agrava. Red Solidaria y padres de niños trasplantados acompañaron el reclamo, recordaron que según el INCUCAI, 7.883 personas están a la espera de un trasplante para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Esta familia encantadora y todos estos chicos, esta comunidad educativa, hizo que en la última elección se batiera el récord de inscritos. Ellos lograron y también es posible que han aumentado los donantes estos días por todo esto. Celebramos que todo este movimiento generó muchos trasplantes, pero ahora venimos por Justina, que está en emergencia nacional y sabemos que la solidaridad existe, pero eso queremos decirlo con mucho pudor. Tenemos una hija nuestra en emergencia. ¡Ni queremos! ¡Ni queremos! ¡Ni queremos! ¡Ni queremos! ¡Ni queremos!